El Papa viene a nuestro país el próximo año. La muerte de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya el 30 de junio de 2014 confirmaron fuentes judiciales. El juez determinó que no hay elementos suficientes para dejar sin efecto el auto de formal prisión emitido en su contra en noviembre pasado. Un grupo de antorchistas llegó a las primeras horas de este martes a las inmediaciones del Ángel de la Independencia, lo que ocasiona afectaciones viales en la zona. Y a las 10 de la mañana se prevé una marcha del Congreso de la Unión y Fraiser Bando a la Cámara de Diputados. Extreme precauciones. En el mes del cáncer de mama y como parte de la campaña Árbol Rosa de la Vida, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y la Asociación Salvati apoyarán la lucha contra esta enfermedad con mastografías gratuitas. Este pendiente. En caso de que Volkswagen haya violado la Ley Federal de Protección al Consumidor por la venta irregular de vehículos a diésel en México, la automotriz alemana será sancionada, advirtió la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, Lorena Martínez Rodríguez. La justicia de Estados Unidos investiga la posible existencia de una estructura corrupta en el seno de las Naciones Unidas, donde altos funcionarios habrían recibido sobornos de empresarios chinos, publicó este martes el Wall Street Journal. Un jovencito de 13 años de Maryland, conocido por aparecer en su videoblog de su familia y tener su propio canal en YouTube, donde muestra cómo jugar el videojuego de Minecraft, falleció debido a una emergencia médica, informó la policía. Historiadores y arqueólogos de Italia descubrieron posibles restos de la modelo de la Gioconda de Leonardo da Vinci, pintura que se ha convertido en una de las más emblemáticas de la historia del arte. El anticonceptivo varonil es una píldora que está basada en el bloqueo de la proteína denominada calcineurina, según un estudio divulgado por la revista científica Science. La proteína juega un papel muy importante en la fertilidad masculina, pero hasta ahora no se había identificado en concreto cuáles de sus diferentes formas era la que afectaba en mayor medida. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Le saluda con gusto Arturo Ramírez Hernández.